hola a todos vamos a entrar a google pay que tipo de juegos raros nos encontramos no voy a ajustar ningún juego pero vamos a ver que clase de juegos nos encontramos vamos ok con un poco de cartado que a veces el cool play o el cool play se me trae un poco ok aquí está oh juegos de bendy vamos a ver que nos encontramos aquí hay rayos y esto que rayos es esto acaso esto puede dar menos parece que no que ya no hay leyes no se juzgan de nada pero son mis opiniones esto tambien es para mi no hasta por que hacen ya este tipo de cosas que es mi juego favorito en serio no bajé este juego una vez y fue falso me engañaron en esta parte bien 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 porque hay muchos comentarios negativos pues que lindo que lindo que lindo que lindo pero me gusta que lindo que lindo no? Porque son las tiendas WTF? ¿My bendy? ¿Quién radios que le hacen el nombre de bendy? ¿Qué se le dicen muy loco? No, no. Es que es el nombre de bendy que es el nombre de bendy No, es que es la patina y eso va por accidente, porque al por fin no tenia vamos a ver que mas nos encontramos ya fue la seccion de Bendy, el Juan que es esto? eso tampoco me impresiona llamadas, listo estos juegos no estan muy raros pero uno si fue muy raros estuvo super raro mas hay un Bendy songs en si de cancion para que como era la cancion si porque no se me habia ocurrido antes buscar en youtube Bendy songs pero no que tipo de juegos tiene? la mi kawaii no 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 ok, esto que es? que es? en paris un poco raro que es? 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 y? ya me ya me gotta ya me tengo ya me tengo ya me tengo ya vamos a dejarlos de aqui para que mis videos estén largos y que si quieren una segunda parte díganos los comentarios